Es difícil que un animal empetrolado, o por lo menos los que han estado totalmente empetrolados, sobreviva. Sobre esta noticia que han escuchado o que han leído en los medios de comunicación, que el 50% de los animales empetrolados que han llegado al Parque de las Leyendas, y eso es de lo que tenemos que tener claro, es de los que han llegado al Parque de las Leyendas, porque no la totalidad de los animalitos empetrolados ha llegado al parque, sino simplemente los animalitos que podrían rehabilitarse, o que presentaban algunos signos de vida. De ellos, el 50% ha muerto. Es un porcentaje aproximado, porque en realidad recuperar un animalito empetrolado es difícil. La intoxicación que es a través de la piel, afecta a sus órganos, además los marea, los deprime, no pueden alimentarse bien. Por todo esto, es que sacar adelante a estos animalitos necesita de un proceso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que animalitos que han sido cubiertos totalmente por petróleo, la mayoría ya fallecen, porque en realidad animalitos empetrolados, lo primero que se hace no es bañarlo, sino es primero pasar por triaje, darles una revisión, que estos animalitos estén estables, que ya puedan alimentarse un poco y ya luego pasen al baño, porque estos animalitos que ya pasen al baño sí es posible que se puedan reintroducir. Los animalitos que ya están para reinsertar, en realidad todavía no se ha decidido qué se va a hacer con ellos, porque es posible qué tal si uno va, reinserta y esos animalitos se vuelven a contaminar. Entonces, todavía no se ha hecho ninguna reinserción de ninguno de estos animales que han sido afectados por el derrame de petróleo. E incluso en los grupos de comunicación entre veterinarios, especialistas de fauna, se estaba pensando en cómo hacerle que animales silvestres sanos no ingresen a estas zonas, si era posible realizar capturas para poder mover poblaciones o por lo menos proteger cierta área para que los animales no ingresen, porque actualmente se pueden seguir contaminando animales sanos. Y puede que la gente reporte animales que se encuentran intoxicados, ya sea que los noten por el comportamiento, que están como mareados, como que no pueden volar, como que debilitados, y se vean limpios. Y esto es como una intoxicación secundaria, ya que proviene de la intoxicación de algún pez que hayan capturado. Y en realidad, este tipo de casos de derrames de petróleo no solamente ocurren acá, sino que son muy seguidos, especialmente en la selva. Y solo por el hecho de que ha ocurrido en Lima, es que muchas organizaciones se han movido, muchas ciudadanías y empresas también están apoyando sobre este caso. Pero ojalá ocurra que cuando esto suceda en otras zonas de Perú también la gente se organice, las empresas, ONGs, para poder ayudar, porque hay muchos animales que están siendo afectados por este caso. A pesar de que los medios de comunicación no se siguen difundiendo, los animales siguen llegando. Se necesita mucha más gente, muchos más especialistas, hay muchos voluntarios, médicos veterinarios, o de diferentes carreras que están haciendo su voluntariado dentro del Parque de las Leyendas para poder rehabilitar a los animales, alimentar o limpiar, porque se necesita mucha ayuda. No es Repsol que está cubriendo todos los gastos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que este crimen ecológico producido por Repsol todavía no ha terminado. Las playas no están limpias, los animales siguen reportándose afectados por este derrama de petróleo y la sociedad civil debe de tener en cuenta que debemos de seguir presionando para que se haga justicia.